Hola, aquí les traigo un nuevo video de Planteur Sumisgard en Warford 2 Y esta vez les vengo a traer trucos ¿Por qué trucos? Y bueno, les vengo a traer trucos principalmente porque yo se los propuse y tú has visto bueno en los comentarios Un saludo para el Nacheto que bueno, él siempre está mirando detrás de la pantalla y me está apoyando, ¿no? Y nada Entonces les vengo a traer todos trucos, glitches Easter eggs Todas esas boludeces les vengo a traer ahora Todo, pero todo Glitches, trucos, cómo mejorar, mejoras, todo Así que este video puede que dure dos minutos y puede que dure media hora Así que voy a ir paso a paso principalmente No tengo nada anotado ni nada de eso Voy a hacer principalmente lo que me acuerdo A ver, empecemos Vamos a empezar por las mejoras De zombidito Para este zombidito normal Yo te recomiendo tener una mejora Las que tengo puesta Porque la de daño principalmente te aumenta el daño Y acá estaría la de munición principalmente Y después la de vida Porque la de vida principalmente no es obligatoria La tercera para mí no hace falta Pero bueno Acá le podés agregar la que vos quieras Yo le puse la de vida porque bueno Porque siento que tiene muy poca vida, ¿no? Pero está bueno Y después le podés agregar la de recarga Y la de zoom Pero yo le puse la de vida, ¿no? Podemos ver El daño que hace Que hace un daño de 7 Quiere decir que hace 5 o 6 de daño Principalmente si no tiene la mejora de daño Tiene 85 de vida con la mejora Le aumenta 10 de daño Esperen que no estoy dando a nadie D6 7 Bueno, principalmente hace 5 y 4 Yo creo que tiene un daño para mí Roto Que podría decir Porque el zombidito normal para mí está roto Pero no tan roto como otros zombiditos, ¿no? Así que bueno Volvemos para casa Nos hace distorsión O reaparición Vamos a reaparición Bueno, ¿para qué te recomiendo Para el dragoncito? Yo No me acuerdo Pero principalmente yo le pondría Mejora de fuego Y dos de recarga Creo que tiene así No Bueno La de munición y una de recarga, ¿no? ¿Por qué la de recarga? Porque Miren Miren la forma de que recarga Miren eso O sea, recarga rapidísimo Lo pueden comprobar ustedes Mientras están en las plantas Con mi zombidito Y vean la velocidad Que tiene Yo ahora mismo no tengo tiempo para comparar Así que Nada Este zombidito Hace un daño Aproximadamente 6 Crítico De cerca Quiere decir que De cerca Este personaje haría Sin 4 Y 3 de daño Diría Yo A ver Si yo le doy de lejos Creo que tendrá que hacer 2 de daño O 3 Vamos a probarlo Para ver Cuánto daño hace 3 de daño Exactamente Quiere decir que Si mejor hace 2 de daño A 3 Quiere decir que Esta mejor es necesaria La de Daño Porque No tiene mucho daño Que digamos Porque se compensa Principalmente con el fuego Pero si te pones a pensar 4 Más 5 Es 9 Entonces Está bien este zombidito A mi me gusta Es mi zombidito Favorito Si podría decir Pero eso no significa Que sea el más roto Para mi es mi favorito Me gusta Y tenemos su match Que me hubiera presentado El anterior Pero bueno Ya saben Más o menos Que tiene bueno este match Nada Principalmente que le bajaron El daño Porque antes Hacía 15 Tiene una embestida Para mi está bien Poder Volar Si apretamos varias veces Aquí Y tenemos El R1 Uno que es como Nunca supe que es Pero tiene una especie Como un escudo Por lo que estoy viendo Pero Nada No es nada Del otro mundo Que digamos No Es decir Les faltaría un poquito De velocidad Y si ya te hubiera Un poquito más de velocidad Yo creo que Yo estaría roto Pero para eso Tenemos la mejor velocidad Pero yo no la pienso Poner por ninguna De ellas Que tenga la apuesta Bueno ¿Qué consejos te doy Para el zombidito? Bueno Principalmente cuando Tenemos un mano a mano Acá Por ejemplo Lo que tenemos que hacer Es estar todo el tiempo Así Saltar así Así Para atrás Adelante Entonces Miren Les voy a mostrar Con esta rosa Bueno Lo que pasa es que la computadora Tiene posición Máxima Entonces No falla Ni un disparo Probamos a meternos Acá la base En las plantas A ver Que onda Vamos a meternos Ahí viene nuestro amigo El tronco Igualmente Esto va a ser Más que glitches Y trucos Que Más que consejos En sí Pero bueno Después Yo les voy a mostrar En partidas A ver Cómo funcionan Bueno Estos no fallan Ningún disparo Pero principalmente En el blind Es casi imposible Darle un señorito Si saltas así Ahora les vengo A traer un glitch Pero este glitch Solamente funciona Si ustedes están En el patio De sus amigos ¿Por qué no? No puede ser De modo local Porque esto Básicamente requiere Del lag Principalmente Por ejemplo ¿Querés trulear A tu amigo Que es un zombie ¿No? Principalmente Tú te pones Tu mejor zombie ¿No? Yo no tengo Mi mejor zombie Porque para mí Todos los especiales Son buenos Principalmente Así que Un ejemplo De agarrar la cabra ¿No? Y por ejemplo Tu amigo Yo qué sé Se pone un zombidito Un all star Y vos Lo querés matar Pero de una forma Que él Ni se dé cuenta Bueno Es muy fácil Lo empiezo Y ya casi Básicamente Ya no se puede Hacer del todo Porque ya solucionaban Varios problemas Que tienen El juego de lag Así que nada Por ejemplo Tú cuando estabas acá Estaba en el patio De tu amigo ¿No? Obviamente Apretás varias veces X y triángulo Así ¿Ves? Y ahora Yo estaría como planta ¿No? Sería la cabra Pero Del lado de las plantas No sé si Podrías matar A los zombies O sea Es un glitch Que está roto Y que funciona Así que nada Ahora me voy a encontrar El otro glitch Bueno Principalmente Si ustedes quieren Que traiga mejoras Y trucos con estas personas Que ustedes me dicen Pero ahora voy a traer Más glitch Que otra cosa ¿Cómo es que llegar A la casa de Dave? Bueno No sé Que me lo personalizó Así Vamos a personalizar Porque no me gusta Como está No, ¿y dónde está? Bueno Estamos ¿Cómo llegar a la casa de Dave? Bueno Hay principalmente Tres maneras de llegar A los zombies Se puede llegar Pero es difícil Yo llegué Pero me costó mucho Estuve como media hora Bueno ¿Cómo hay que hacer esto? Activamos el portal Ponemos la región De que sea Que me aparece en América Pero bueno Solitario Pero esto también Se tiene que hacer Con amigos ¿Cuál es el glitch? Creo que lo tengo grabado Lo tengo grabado Si los pongo en pantalla ¿Vos te ponías así? Así principalmente ¿No? Y vos Tu amigo te empujaba Bueno Ni idea por qué se rompió Y cuando tu amigo Te empujaba Acá te tenía que Como que Subir arriba Empujarte más Y entonces automáticamente Tu cuerpo Iba a estar flotando Vos ibas a estar Con el dron ¿No? Iba a estar flotando De una manera Que llegas súper arriba Entonces cuando Prácticamente No te estás viendo Tienes que Apretar círculo Para salir del dron Y vas a caer ahí Es un glitch Que no sé Si lo han solucionado Pero bueno Se lo descuento Otra forma Es con el guisante Que este glitch También funciona En el 1 Porque yo El otro día Estuve jugando el 1 Y lo probé Y funciona Bueno Principalmente Lo que tenemos que hacer Es ponernos acá En la tienda de pelatinas O en algún lado Y cuando vamos Me fijó el consopro Lo tiene que hacer Porque la otra Explota muy rápido Es que Vos te pones arriba Y es como Que te expulsa De un lado Tengo que ponernos En la punta A ver si ahora Nos ponemos ahí Nos va a mandar para allá ¿Por qué? Bueno, ahora no me mando Ninguno Porque es el test Porque la punta Es donde te direccionan Donde vas a ir Yo quiero ir Allá arriba Entonces vamos a hacer Diste, es una casa Que nos regenera Todas las habilidades Ponemos esto acá Ponemos arriba ¿Ves? Y nos mando a costar Porque se inclino Bueno Bueno, no sé Por qué no me sale Ahora chicos ¿Qué onda? Vamos a reaparecer Porque algo raro Lo está pasando ¡Ey! ¿Qué onda? Bueno chicos Voy a estar así Un montón de tiempo Así que voy a acelerar El video Hasta que me salga Vamos a ver Y al fin llegué chicos Después de varios intentos me puedo salir del truco Una vez yo me acuerdo que estuve tanto tiempo que me ando hasta allá Acá arriba Si es que no te mando fuera del terreno, a veces le puedo llegar allá Y aparte donde ahora me voy a poner Acá cuando terminan las misiones de Lea Así que aprovechen esta glitch porque nunca lo van a sacar Ahora principalmente yo puedo disparar Pero acá hay una pared invisible que no me va a pasar Entonces vamos a distraerse en la casa Eh, bueno, glitches Bueno, voy a ver si me sale No Miren Este glitch principalmente lo que hace es poder entrar acá Cuando está cerrada la puerta Ahora no sé si está cerrada, creo que está cerrada Si está cerrada Entonces se puede Creo que no lo arreglaron Vos te pones acá Entonces se empieza como a caminar, viste Porque no puede estar Entonces vas así Bueno Así que bueno chicos Voy a hacer también cámara rápida Porque ya veo que voy a tardar mucho tiempo ¡Una vez! No! ¡Vamos! 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 Bueno, este glitch Principalmente es cuando está a casa del jefe Que puedes ver El jefe que te va a tocar, ¿no? Cuando viene y no dice nada, bueno, vos te tenés que venir acá Con girasol Entonces vos tenés que matarlo De forma que entra acá adentro Y cuando está acá adentro principalmente Tienes que revivirlo Porque se va a entrar acá Y antes que se caiga cuando esté acá, revivirlo y se va a empezar a caer allá Cosa que cuando lo revives caiga ahí adentro Y cuando esté ahí adentro va a poder ver Qué caza el jefe, ¿por qué? Porque básicamente vas a poder entrar Y te va a dejar interactuar con el Con el coso ahí Pero no te va a dejar entrar a la partida Porque está bloqueado por el plantas A una determinada hora Qué glitch Bueno, principalmente ya no me acuerdo tantos glitches Si quieren más glitches de estos Déjenme en los comentarios y voy a buscar más Porque principalmente ahora no me acuerdo todo Y si quieren les traigo modo historia, les traigo todo Porque ahora no me acuerdo Así que para compensar vamos a jugar unas partiditas Creo que vamos a jugar bomba, no muy solitario Porque creo que son buenos, no Mejor vamos a buscar Bomba no, porque tengo ganas de jugar bomba no No, vamos a jugar15 Vamos a jugar Vamos a jugar Abbato mezclado Vamos a jugar tres partiditas De modo mezclado, no importa que todo, todo vamos a pasar 3 Así que yo quedo de hora a 40 minutos del video Pero bueno Que todo sea por ustedes, chicos What the fuck A ver Mejor partida de encontrar, chicos Zombopolis Bueno, mostro que absorción Bueno Asaltor, vale Vamos a ver Bueno, mostro que somos zombies Creo que vamos a ir con el Vamos a ir con el pomelo de guiarnos Porque quiero practicar con este y el cerebros tóxicos Porque no soy bueno con estos personajes Pero bueno Bueno, ya está terminando la partida Quiero que me dejen en los comentarios Que personajes quieren que traiga para la próxima Y también Si quieren que traiga los glitches bien Porque ahora nos traje más o menos así Improvisados Sin nada A poco si no le doy cliques Fue de glitches Por hecho Porque ahora le voy a traer una partida Para compensar De lo mierda que fue el video XD No le doy el disparo Pero como No No, me voy a matar No No te la puedo creer Qué sucio Si voy a tenerle tres partidas Que duran pocos como esta No No se veo A lo mejor entre dos partidas No se No se ve No se ve ¡Ey! ¿Cómo no se murió? Uno de 50 y uno de 25, chabón Te vas a regenerar el sucio ¡SUCIO DE MIERDA! Uy, me puse reinojado, chico No cago en eso, chico Quedé muy sucio Muertísimo Serio, siempre me queda una baja y me mata ese pendejo de mierda Uy, también mi puntería, chabón Chabón, la concha de tumor Estoy re enojado El tuyo enojado Pero es que mira lo sucio que es No se puede, el astronauta está rompísimo, chicos Creo que saca 30 cada disparo, así que imagínense Sí, atrás los tengo los dos, ya los hechidos Ahí estamos No vamos a ganar la partida, pero bueno Al menos, al menos que tengo que irse de modo hierro al menos Es monto French No, 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 no Sí, ahí está Tiene que irse de forma No, no, no No, no No, no No, no Bien, moh, hierro Bien, moh, hierro Bien, moh, hierro Bien, moh, hierro Bien, moh 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 Mira ahí equipo Mira, mira, mira ¡Oh! Ya está empezando a llenar la partida Pero yo no quiero que anulies tanto Cuidado que llevo rachas de dos Es solamente la más larga Larga ¡Oh Dios! ¡Ay! Había muerto una vez ¡Qué hijo de... Encima se ha siendo maestra Witchy David ¡Qué nub! Bueno, vamos a cambiar de personal Nub, será el... Un informático Todo es legendario Un ejercicio ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¿Pero por qué no me empujó? Y bueno, eso fue todo chicos Porque ya se me hizo muy largo el video Espero que les haya gustado Si así, deja un like, un comentario Quiero que también compartas el video Con tus amigos, familiares En la red social de Twitter Compartan el video Y ponen el hashtag pbzgw2 Porque Así Mmm Es más fácil crecer Porque los del planta siempre quieren ese hashtag Hay muchos youtubers Con grandes suscriptores Como 100.000 Un millón Que no voy a dar nombres Ponen ese hashtag Así Puedo hacerme más famoso Se podría decir Y nada chicos Espero que les haya gustado Y... Y nada Nos vemos en el próximo video, ¿no? Ah no, pero primero Eh... Tenemos que hacerlo el... Cosíquero Creo... Creo que ningún zombie se lo puede hacer Sí, se lo voy a poner el... Ponen de tanques Como... QueONG Sí, sí Tத Si Tanpas ¡Ah! Pobrecito, por ese mismo miedo 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 Pobrecito, por ese mismo miedo